Bienvenidos a un contenido más del canal Gol Viral, arrancamos con toda la información futbolera. Tenemos clásico para definir el campeonato de la Liga 1 Betson. No podía ser de otra manera, luego de verse airear más de 50.000 camisetas cremas en el monumental de Ate. El grito de la barra, el cántico incondicional de los seguidores en el estadio y la euforia de Jorge Fosati, que sueña con darle el título a la U luego de 10 años. Como en toda la temporada, la hinchada no faltó a la máxima fiesta del fútbol y el equipo no desentonó para alegría de los asistentes. Tenían que ganar para no esperar otros resultados y lo hicieron de inicio a fin. Triunfó 2 a 0 sobre Sport One Cayo ante un equipo de Wilmar Valencia que nunca generó miedo y mucho menos peligro sobre el arco de José Carballo. Tenemos ganador. A los 11 minutos fue el turno de Edison Flores para calmar la angustia de los hinchas con el 1 a 0. El Orejas marcó su quinto gol en el torneo clausura para sacar la rabia contra sus críticos. En la posición de delantero, el futbolista ha sabido demostrar que puede desempeñarse en cualquier posición, así como también continuar demostrando una de sus fortalezas, el gol. Ante UTC de Cajamarca, Sport Boys, Deportivo Municipal, Carlos Amanucci y ahora Sport One Cayo, la tribuna espera que llegue un sexto cuando toque Alianza Lima. Con el pitido para el final del primer tiempo, la fiesta siguió en todo el estadio. No había necesidad de mirar el celular para ver cómo andaban los rivales, la U estaba haciendo lo suyo. Y con el comienzo del segundo tiempo, el equipo continuó igual, presionando hasta el último detalle, probando de larga distancia e intentando aumentar la diferencia en el marcador. Con el cambio de Horacio Calcaterra por Martín Pérez Guedes, el equipo no solo ganó un poco de más posesión, sino también el segundo. A los 78 minutos, luego de un tiro de esquina, Calca definió sobre el arco de Ángel Zamudio para sentenciar el juego. Llegó el final del partido y con ello la fiesta. La U se llevó el torneo clausura, pero ahora toca pensar en Alianza Lima. El conjunto de Jorge Fosati tiene equipo para afrontar el partido de ida y vuelta, pero terminaron los festejos, toca analizar al rival de turno para poder levantar un título que no se logra desde el 2013. El domingo se ha pintado de crema. Alianza Lima, por ser el mejor del acumulado, tiene la potestad de elegir en qué estadio comenzar y en cuál cerrar las finales de la Liga 1, pero para Jim Ferrari, administrador de universitario, los blanquiazules se están demorando. Así lo dejó entrever ante los micrófonos de Gol Perú al ser consultado sobre dónde le gustaría jugar las definiciones. Para el máximo dirigente crema, para ellos, eso no hubiera sido un problema. Vamos a esperar. Si hubiese sido al revés si nosotros tuviésemos que decidir, hace rato hubiésemos elegido cerrar en nuestra casa, pero ahora hay que esperar nada más, indicó el mandamás crema. Vale informar que, hasta el momento, los íntimos aún no se han manifestado al respecto de si quieren iniciar o cerrar en Matute o en el Monumental. Sin embargo, según trascendió, la decisión será esta noche. Universitario UBS Alianza Lima. ¿Cómo llegaron a la final? Universitario de Deportes clasificó a la final por el título nacional tras ganar el torneo clausura 2023. Obtuvo 39 puntos y quedó en el primer lugar, sacándole una unidad de ventaja a Melgar, 2 a Alianza Lima y 3 a Sporting Cristal. El cuadro dirigido por Jorge Fossati obtuvo 11 victorias, 6 empates y una derrota. Además, anotó 28 goles y solo recibió 8 anotaciones. Alianza Lima, por su parte, hizo lo propio con el torneo apertura 2023. Los íntimos obtuvieron 14 victorias y 4 derrotas en 18 partidos disputados. De esta forma, consiguieron 42 puntos y le sacaron 7 unidades de ventaja al segundo lugar, Sporting Cristal. En el clausura estuvieron cerca de ser tricampeones, pero ahora tienen la oportunidad de lograrlo frente al clásico rival. El clásico entre la U y Alianza que se viene, sin duda será un partido aparte y muy caliente. Ambos equipos llegan envalentonados al choque por la gran final. Por el lado de Alianza Lima, quiere cortar esa mala racha en las finales ante la U, ya que el elenco crema es su padre futbolístico a lo que títulos y finales se habla. Es así que algunos periodistas peruanos han palpitado el clásico que se jugará el próximo 4 de octubre. Veamos un poco de lo que opina la prensa peruana de cara al superclásico del fútbol peruano. Esta estadística que tú dabas no es un dato menor. Un gol en 7 partidos habla de lo bien que ha trabajado la U en materia defensiva, en materia de saber encontrar el gol y que sea prácticamente imposible que se lo gane. Estos últimos 7, haciéndolo bien, jugándole de igual a igual a un equipo que ha sido fuerte local, mereciendo ganarle a Cristal en aquellos puntos que se dio. Y Matute también creo que mereció un poquito más la U. Eso fue un poquito antes de partidos. Eso fue hace unas fechas antes de los partidos que estoy mencionando. Pero sí, creo que la U ha terminado bien el año. Ha cerrado bien. Y eso puede ser clave. Puede ser clave para la manera en la cual encara estos partidos definitivos. Es la historia siempre con relación al que gana el clausura y el que gana la apertura. En este caso Alianza hace un clausura bastante bueno. Hay otros equipos que han ganado la apertura. Las fajas, ha hecho una cantidad de puntos. De hecho con la Riera, con la Riera no querrá ganarlo. No ha tardío, ha empatado. 11 partidos con la Riera, 7 victorias, 4 empates. De los cuales 3 son en Cusco. 7 victorias, 4 empates. No, no, no. Es más, te doy un dato más, mira. Ganó en Juliaca y ganó en Cusco. Sí, hoy ganó. Tengo un dato que a mí me parece muy interesante. Pero claramente los partidos de Alianza, de visita e incluso en Juliaca y hoy en Cusco, son mejores que los que proponen Matute. Le ha costado Alianza ganar en Matute. Y ahí nace esta situación en la que uno, por ejemplo, viendo lo que va a ser las finales, uno identifica con mucha claridad a qué juega universitario. ¿Cuál es la idea de Jorge Fosati? Velocidad por banda, tratar de tener desequilibrio en conducción por el medio con Quispe, tratar de que se junten lo máximo posible con Oreja Flor. Uno identifica cosas muy marcadas en universitario. Pero tú en la U puedes identificar hasta los cambios. Incluso. Pero en Alianza, tú no identificas, por lo menos yo, con claridad, cuál es el estilo que ha venido a proponer la Riera. Al contrario, se está explicando el triunfo de Alianza cada vez y cada día que pasa más en la barco-dependencia. Sí, pero una soledad defensiva también. Sí, es cierto. Porque para ganarlo con goles de barco tienes que no recibir goles. Sí. Y hay una soledad defensiva de Alianza. Es muy difícil hacer los goles de Alianza. Es muy difícil. A los dos, Alianza de la U. Mira esta estadística. Desde que la Riera asumió, se jugaron 11 partidos. Y en la tabla, si se arma una tabla de esos 11 partidos, Alianza es el líder. Con 25 puntos. Desde que llegó la Riera. Desde que llegó la Riera. Le sigue Melgar con 24, la U con 22. O sea, numéricamente hablando, mientras se encuentra lo que tiene que encontrar, está consiguiendo resultados. El resultado era lo principal. Después, hay muchas cosas en Alianza para apuntar y poner en el baúl, si quiere, de toda la información como para sacarla. La indisciplina y otras cosas. Claramente perjudicando al técnico. ¿Para ustedes es un tema importante lo de jugar primero, jugar segundo, local o visitante? ¿La elección, dices? Sí, porque normalmente el primer partido marca un poco la conclusión de los dobles partidos. Normalmente el de local. O sea, si vas a la... La única forma de mandar eso con estadística. Si revisas... Por eso, si revisas la historia. Yendo a U-Alianza, 99. Gana la U-3-0 en el Nacional. El siguiente Alianza ya no lo puede revertir. Gana 1-0 con el de Chiquiño, si no me equivoco, en Matute. El primer partido marcó... ¿Ole, ole más flaggador? No, Chiquiño. Claro. Chiquiño, creo. ¿En Matute? No, 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 el colombiano. Sí, marca. Para mí hay un dato que es contundente. Que es, si en el segundo partido se puede jugar, o sea, hay la opción de que se juegue tiempo extra y se juegan penales, yo eso lo quiero tener de local. Y bueno, mi crack futbolero, así culminamos con la edición del día de hoy. No olvides que seguiremos informándote con todo el contenido deportivo. ¿Qué opinas sobre el análisis del periodista peruano de cara a la gran final entre la U y Alianza Lima? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios. Nos vemos muy pronto, mi querido amigo.